Otra película más, grabada en nuestra provincia, se estrenará este viernes en el Teatro Municipal Washington Ricaurte Dávalos. La película cortometraje se llama Haka y Huartai. En este momento de nuestras vidas hemos decidido hacer otra película amazónica, se llama Haka y Huartai, que trata acerca de un antiguo cementerio Shuar entre la autopista de Sucúa y Huambi. El estreno se va a dar este viernes 8 de octubre del 2021 a las 7 de la noche. Este 8 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Macas vamos a estrenar Haka y Huartai. Vamos a acompañar con otros cortometrajes que hemos realizado para que la gente pueda distinguir las posibilidades en las que se puede hacer una película, tanto con presupuesto y en este caso un cortometraje que hemos hecho sin presupuesto de manera independiente. De hecho el que está considerado como clase B, bajo presupuesto. El actor principal de esta película es Marcos Chamorro, conocido personaje de la localidad. Gracias por la oportunidad una vez más de acompañarnos en estos procesos, en esos procesos creativos que tenemos, en todos estos trabajos artísticos que realiza la provincia. Esta vez, en esta ocasión, hemos trabajado en conjunto con Juan Carlos Dalulema. Yo estoy en la parte actoral, soy el personaje principal de la película y ha sido una experiencia nueva para mí, ya que vengo del teatro, mi trabajo está enfocado principalmente ahí y en Macas sobre todo me he dado a conocer por el lado de los títeres. Entonces, esta proposición vino de parte de Juan Carlos en conversaciones que tuvimos. Él ya antes también me ha dado la mano en trabajos anteriores y entonces es algo que creo que tal vez no sea tan bien la última vez, que trabajemos juntos, entonces decidimos colaborarnos, ayudarnos entre los dos y sacar adelante esta producción. Que como bien él dijo, es de clase B y eso a mí me gusta, me da la sensación de que se vuelve algo mucho más divertido y también un reto. Un reto el que se lo haga con el empuje de la gente, más que de medios extraordinarios que se consiguen gracias al dinero. Entonces, más bien están todos cordialmente invitados, vengan, esperamos que les guste y si es que no, también quisiéramos ver sus comentarios para saber por qué no les gusta, pero opinen, comenten y sobre todo vayan al teatro. Apoyen las producciones que se realizan, las que realizamos todos los gestores culturales de la provincia. Marcos Chamorro en el cortometraje hace de Jacinto, un padrino de una boda que se encontraba en la historia original viajando de Wambia a Sucua. Y en el trayecto sucede lo que van a ver en la película, no puedo mencionar nada porque como es una historia tan corta, se puede ya el público como anteponernos y decir, ah, es que esto es lo que va a suceder entonces. Por eso solo tocamos el tema principal que es que está basado en un antiguo cementerio de Shuar. Y bueno, Marcos hace de Jacinto y Marco Alulema hace de un cura. El director de cine Juan Carlos Alulema hizo la invitación a la proyección gratuita. Me parece importante lo que mencionó Marcos, que a la final estas obras son para el público, bien o mal son nuestra experiencia, la que hemos ido adquiriendo con el tiempo, no es fácil hacer esto para nadie, para nadie. Creo que cualquier persona que está dedicado al arte debe compartir eso, no, como tal vez no lo hagamos al 100% porque tal vez nos falta aprender muchísimo, pero compartimos la esencia de la felicidad y creo que eso es lo que nos hace unirnos como artistas. Entonces nosotros hacemos esa invitación a todo el público y a todos los artistas porque para nosotros es importante ese punto de vista, desde su experiencia, inclusive criticar nuestro trabajo de forma constructiva en el que nosotros podamos seguir mejorando, porque a la final no tenemos una verdad absoluta de cómo hacer el arte, pero sí tenemos un punto de vista sólido sobre esto y nos gustaría que la gente también nos apoye. ¿Cómo nos apoya? Con su presencia, con su comentario, siempre y cuando sea constructivo, para el equipo y para la gente de acá. Recordemos que ya hicimos un cortometraje que llegó a Inglaterra y cómo no a seguir dando a conocer nuestra cultura y nuestra ciudad. Sí, les esperamos viernes 7 de la noche, Teatro Municipal Washington Ricaurte en la ciudad de Macas. La entrada es libre y no sé, si quieren dejar un apoyo tampoco nos resentimos, así que les esperamos. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Gracias. 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 Gracias.